Alelu, Alelu, Aleluya a Elohim 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 Bendiciendo a los países del mundo Aleluya Aleluya Puerto Rico Panamá Costa Rica Venezuela Aleluya Y Colombia Amo Chía Con Ecuador Aleluya Y con Chile Amo Chía Con Haití Aleluya Santo Domingo Amo Chía Y Perú Aleluya Argentina Amo Chía Paraguay Aleluya Con Uruguay Amo Chía Y Jamaica Aleluya Y las Pamas Amo Chía Aleluya Todos los países no mencionados Están en las manos de Yachúa Amo Chía Aleluya Amo Chía Amo Chía